Música Fuiste a ver el paso, no sé por qué razón Fui acostumbrado, no perdía más a ti Los ojos intermitados, la pintura del amor Llegaste a mi vida, después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir Quiero en tus manos abiertas la vida, después te vi partir No te vi partiras en tus manos abiertas la vida, después te viparto Dem ändern的 la vida, después te vi partir Hacemos el dinero, perdón Es fin de tus manos abiertas la vida L opportunities a todos los derechos Deippa el dinero Contraca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.